Y en la escuela me empezó a decir, no, 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 todos tus hermanitos, nada más el tuyo. Y yo, yo me llamo a un temer. Me metí en tantos pedos que dice mi mamá que llegó un día a la casa y le dije, yo me llamo Dean. Todos tenemos deseos, ay, ojalá se acabe pronto la pandemia, ay, que se llene el teatro. Ay, por favor, que pase, ¿no? Pero no estoy esperando que ni el universo, ni Dios, ni nadie responda. Nunca he tenido mal sexo, porque tengo sexo solo con quien quiero tenerlo de verdad. Ay, familia querida, ¿vieron la ilusión que tenía yo de hacer este programa? La verdad es que este es un personaje al que yo descubrí en el camino de la vida. Y nuestras almas se encontraron, eso es lo que yo siento. La verdad es que no es que fuéramos tan amigos, tan amigos, pero nuestras almas se encontraron y nos quisimos de una manera muy especial. Lo considero mi amigo muy cercano. Este, nos divertimos mucho, nos hablamos mucho y lo admiro de una manera increíble porque es un cuate que es actor, director, productor, guionista, escritor, poeta. Este, un locazo de la guerra que es congruente con él mismo, sin caretas y sin nada. Y eso me fascina, me fascina de él y lo amo con todo el corazón. Odindo Perón. ¡Qué alegría, qué palabras! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Híjole! Y sí, es cierto, lo que dices es cierto, nos encontramos en el camino porque no fuimos, no nos conocimos en un proyecto, no nos conocimos en el camino, fuiste una vez al teatro, luego fuiste en Plaza Césamo alguna vez. ¡Canté con Pancho! Y así como que nos fuimos a encontrar, cantábamos juntos. ¡Canté con Pancho! Pancho cantó contigo. Sí, señor. Y nos encontramos, pero hicimos ese clic. ¿Verdad? Que no se hace con todo el mundo. Tenemos un dicho, no vamos a decir, bueno, sí vamos a decir, tenemos un dicho cuando nos decimos te quiero mucho, no en el te quiero mucho de Televisa. Que todo el mundo te encuentre y te adoro. Sí. Pues este... Y creo que es cierto, te quiero pero no de Televisa, cariño de verdad. Y fíjate que... Me encanta ese término. Lo digo mucho porque sí existe mucho este la familia artística y todo el mundo se lleva con todo el mundo, todo el mundo se saluda, pero con poca gente haces ese clic. Es correcto. Y tú y yo hicimos ese clic. Sí. Y Maite, ¿eh? Agrego a Maite. Y fíjate que yo, no por decirlo de manera peyorativa o mucho menos, pero yo solo así puedo, yo solo así puedo. Yo por eso no tengo... ¿Sabes con quién? También hice un clic así, con Mónica Garza, la periodista Mónica Garza. ¿Cómo no? Me llevo muy bien con ella. Yo es muy raro porque me llevo con gente de diferente tipo porque de repente es como, ay, qué chistoso, qué chistoso. Entonces tengo amigos como muy cercanos de todo tipo de... No todos son actores. Tengo amigos que conocí porque me vendí un coche, porque la conocí vendiéndome una casa, porque en el mercado, porque tal. Pero yo necesito ese clic, si no, no. Y cuando es de verdad lo digo, es de verdad, es una conexión. Increíble, increíble. Y yo te admiro mucho porque aparte tu historia es genial. Tu historia es... Tu historia es maravillosa. De entrada vamos a hacer tú y yo una competencia de nombres. Ok, uy. Ok, no, uy. A ver. Sé. Tú empiezas con Dante. Yo soy Dante. Ahí te quedas. María. Humberto. Isabel. Jorge. Fausta. Iván. Cayetana. Odín. De los Sagrados Corazones. Dupeirón. De Jesús y de María. Navarre. No, señor, ya estás en tus apellidos, yo sigo en mis nombres. Dije que iba a ganar. No, no, pero hay que ver una cosa. Escúchame. Termina. María, Isabel, Fausta, Cayetana, de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, que digo yo, eso será uno, dos o tres, no sé. Rafael Lapilla, tengo siete. Tú tienes cinco. ¿Tú los tienes registrados? O sea, ¿están en tu pasaporte y en tu credencial director? No, tú sí. Los míos sí. Ah, ahí sí me ganaste. Ahí te gané. Ahí sí. Los míos son oficiales, oficiales de No Mames Oficiales. O sea, ¿te bautizaron porque fuiste de familia católica? Me bautizaron y me registraron. Con todo esto, el padre. Con todo. O sea, yo te bautizo con el nombre de Dante Humberto Jorge Odín. Mi padre, Dante Humberto, Jorge Maldonado, y en el registro. Entonces, mi pasaporte, mi credencial de elector. Híjole, ponga aquí su nombre para llegar a no sé dónde. Gracias, no te cabe. No me cabe. ¿Qué haces? Pongo, cuando me dicen que tiene que ser completo, no cabe. Pongo Dante H-J-I-O. Es lo que hago porque sí, pero que es oficial. Pero me ha salvado de muchas cosas. La gente me dice, ¿por qué no te lo quitas? Me ha salvado, no sé, por ejemplo, cuando fui a hacer el servicio militar. Que había una cola gigantesca para registrarte. Ya ves, te salía bola negra o bola blanca y marchabas o no. Había una cola gigantesca y yo me acuerdo que decía nombre completo. Y aprovechaba yo siempre para ir al frente y decir, oye, ¿nombre completo? Sí, es que mi nombre es muy largo, no cabe. ¿Cómo no cabe? No, es que es largo. ¿Cómo te llamas? Dante Humberto Jorge. No, te cae. ¡Mira el nombre, este pendejo! ¡Mira! ¡Ahí te apuntamos! ¡Ya me saltó colas! ¡Ya pásate, este cabrón! El nombre siempre me ayudó para seguir de algún problema y me ayudó. ¿Y en el colegio cómo te decían? Me decían Odín. O sea, ¿tu madre que fue la que puso Odín porque fue tu mamá? Fue mi mamá la que me puso Odín. Sí, señor. Pero yo decidí llamarme Odín. O sea, yo me pusieron cinco nombres y mi mamá me decía Nene. Y mi abuela Betito y mi tía me decía Jorge Iván. Mi papá me decía Ivanovich. Me decían muchos nombres. Me metieron a la escuela muy chavito porque yo hablé muy rápido. Entonces fui muy jovencito a la escuela. Hablaba muy rápido y como vivía con puro adulto. Entonces le dijeron a mi mamá, necesito ir al kinder. Entonces me mandaron muy chiquito. Y a mí me preguntaban, ¿cómo te llamas? Dante Humberto Jorge Iván Odín, te paré una barrete. Y en la escuela me empezó a decir, no, no, no todos tus hermanitos. Nada más el tuyo. Y yo, yo me llamaba otro. Me metí en tantos pedos que dice mi mamá que llegó un día a la casa y le dije, yo me llamo Odín. Y ya. Y ya. O sea, el que decidió, Odín fuiste tú. Sí. ¡Ole! Muchito. Y entonces, claro que que audaz el chamaco, porque empezaste a hablar como al año y medio. Hablé rapidísimo. Este, tu mamá te tuvo que meter a un kinder al lado de tu casa porque, pues sí, tenías que convivir con gente más mayor. ¿Qué vivías con tus abuelos y tu mamá? Vivía con mi mamá, con mi papá y con mi papá. Bueno, pero tus papás se separaron cuando tú tenías tres. Cuatro años. Cuatro. Tienes cuatro años. Y entonces, este, me cuenta tu madre que tú te fuiste de la casa la primera vez, porque tenemos varias. Sí, la primera vez a los dos años. Muy audaz la persona. A los dos años para ver si te fuiste de la casa. ¿Qué te pasa, Odín? Me fui dos o tres veces al de la casa. Porque yo no estaba muy de acuerdo con mi mamá. Este, y después jugaba a tener una casa en el árbol, una casa en el techo. Más adelante le dije, mamá, yo jugaba a huir. Yo jugaba a irme de la casa. O sea, yo jugaba a vivir en otra parte. No sé exactamente qué era en su momento. Ahorita sí sé qué fue. ¿Qué es? Ahorita sé que lo que fue es que fui un niño. No sé cómo explicártelo como tal. Lo vi en terapia. Fui un niño que fue incomprendido y que los adultos que me tocaron no lo sentía yo como muy capacitado. ¿Por qué dices que fuiste un niño incomprendido? Porque yo era el más raro. Yo era rarísimo. Yo cuestionaba, hablaba. Me gustaban cosas que en otro mundo los niños les gustaban. Este, no convivía. Yo entraba a la escuela y al día siguiente yo tenía un citatorio. Y se te... Para ver quién les llamaba a este cabrón. Espérame. Entonces, eras incomprendido por la escuela, ¿no? ¿En tu casa? Por todos. ¿En tu casa también? Sí, también. Tu mamá no sabía qué hacer conmigo. Decía, ¿qué onda con este chavito? Me iba a salir a llorar en las tardes diciendo, tengo un hijo que está loco y voy a tener que trabajar mucho. Puedo tener que trabajar mucho porque lo voy a mantener toda la puta vida porque está loco, no va a poder nunca convivir. Ahora, tuviste un problema neurológico que no dormías y entonces eres un niño no hiperactivo. Mega, ultra, hiperactivo. Sí. Ya se resolvió. Se resolvió en la adolescencia. Bendito Dios. Sí. El doctor decía que está hiperactivo, está hiperquinético y luego está bien, ¿no? Yo no dormía. Me daban pastillas para dormir. Incluso en la panza de mi mamá. Me daban pastillas para que yo me durmiera. Y luego a mí, cuando salí en la cuna para que durmiera, era muy acelerado. Sigo siendo muy acelerado. Pero ya no. Ya era aceleradísimo. Acelerado y muy inteligente. Y mi mamá era muy joven. Y no quiero decir que no sea inteligente, pero emocionalmente no estaba capacitada. Sí, no, no. Y nadie te enseña a tener un hijo con un IQ altísimo, lo cual uno piensa, ay, qué padre. No. No. No es padre. Ni tener un niño con IQ altísimo, ni tener un niño con IQ bajísimo. Sí, claro. Hay que ser normal. No, pero si mi madre hubiera tenido otra educación, si mi madre hubiera sido la mujer que es ahorita, por ejemplo, pero era una niña asustada, que no había solucionado problemas, que estaba cargando con un montón de cosas todavía. Entonces no tenía las herramientas para trabajar. No tenía las herramientas para poder lidiar conmigo, ¿no? Entonces sí, de alguna manera hubo un rechazo de mi madre y de mi padre. Mi papá se divorcian, mi papá se va. A mí me cae este asunto de mi papá se fue, entonces el fantasma del abandono y todo esto. Pero por parte de mi mamá, aunque no hubo un abandono y siempre estuvo, y además su cariño siempre ha sido clarísimo. Porque tu mamá trabajaba en su casa para poder estar contigo. Sí, exacto. Y tenía una cosa de enfermería. Pero aún así, esta sensación, y lo descubro muchos años después, esta sensación como de, como de puta madre, como de Odín, como de qué voy a hacer. De alguna manera eso era, era un, no te entiendo, no te entiendo, no te entiendo, quiero mucho, pero no te entiendo. No sé qué hacer contigo. Dice tu mamá que una vez estabas jugando chiquito, cuatro, cinco años, en una de estas cosas de enchufe, y te dijo, estaba trabajando y te dijo, Odín, deja ahí, no dejaste, se paró. Eso no se hace, te dio un manazo. Y que tú le dijiste, oye mamá, al ratito, ¿eh? ¿Sabes qué? No me pegues. Usa la psicología. Mira, yo se me pego un susto si mi hijo me dice eso, a los cuatro años. Sí, le dije, y esas son las cosas que me decían, ¿qué onda tenés tenido? Imagínate. No sé, te contó, pero yo quería salir a andar en la bici, y me decía, no puedes andar en la bici, déjame andar en la bici, no puedes andar en la bici. Y le dije, eres un egoísta, porque soy egoísta, te estoy cuidando, y le dije, no, no, te me estás cuidando, mami, te estás cuidando tú, porque si a mí me pasa algo, a ti te va a dolar, y como tú no quieres que a ti te duela, entonces yo no puedo salir en la bicicleta. O sea, siempre has tenido, fíjate, desde esa edad, ser, porque yo te siento una persona práctica en el día a día, en el, se murió Pati, mi amiga, se murió Pati, mi amiga, y ya no hay nada que hacer. Sí. Este, pero eso se, o sea, no sé, eso lo traes nato. Sí. Ya lo has trabajado, ya lo has terapiado, me parece muy bien, y has crecido en eso, pero si desde esa edad le decías a tu mamá estas cosas, es porque tú ya lo traías aquí, ¿eh? Lo traía, lo que hizo la terapia por mí fue validarme. A mí mismo. Correcto. Hacerme caso, porque creciendo con un Odín no va a hacer nada, ni no va a hacer nada, ni no va a hacer nada en la vida, ni no va a hacer nada en la vida, porque pues está mal, porque es un inadaptado, porque no es como todo el mundo, porque pobre Sara, pobre Sara que va a hacer con Odín, que voy a hacer con mi hijo, mi hijo, no. Yo crecí pensando que no va a hacer nada en la vida. Tiene que haber habido alguien que dijo, no sé, tu abuela, tu abuelo, alguien que dijo, este chavito trae un rol especial. Fíjate que sí lo había, mi mamá incluso, trae algo especial, pero no había... No se desarrolló. No, no. No sentiste apoyo de nadie. No había validación. Ya. Todavía cuando yo empiezo a escribir poesías, mi mamá lo va a negar, pero me acuerdo perfecto, que leo, leo una poesía y me dice, ¿de quién es? Y le dije, es mía. ¿Es tuya? Sí. Había una sorpresa en mi mamá, no porque no me validara o fuera una madre castrante, porque ella no se lo imaginaba tampoco. Claro. Entonces cuando los amigos empiezan a decir, oye, tu hijo, oye, tu hijo, la poesía de tu hijo, esto me movió. Oye, tu hijo, mi mamá, mi hija. Oye. ¿Cómo te explico? Mi mamá era vivir, a vivir dura dos horas, el monólogo. Mi mamá, está rafo testigo, mi mamá fuera del monólogo, cuando la gente salía, mi mamá le decía a la gente, perdón, es muy largo, perdón, perdón, yo ya le dije que lo cortara, y le decía, déjame decir, disculpas. Mi mamá no, como yo, no entendíamos cuando empieza a pasar este éxito y la gente me sigue. Todavía, es algo que comparto mucho con mi madre, ayer me llegó un tatuaje de alguien que se tatuó aquí, era una noche muy fría, ya que tal vez la más fría de todas las noches. Es como empieza mi libro. Las dos frases me las manda, me dice, me las tatué porque tu libro no cambió la vida y tal. Todavía se lo manda a mi mamá con este, no mames. Guau, ¿no? Nunca, o sea, nunca hubiéramos imaginado que alguien se iba a tatuar mis palabras, que esto iba a ser. Todavía cuando a mi mamá le dicen, es que es su hijo, es cuando estén en la que es mi mamá, y alguien es mi fan, es, señora, me dice, se me hinga como si fuera yo la Virgen María. Me dicen, no, su hijo y yo, ay, tiene muchas gracias. No, es muy raro, ¿no? Nos agarró por sorpresa. Entonces, si todavía nos sorprendemos, imagínate que tú tienes un hijo problema, que de todas las escuelas nunca me expulsaron. ¿Consideras que fuiste niño problema o niño diferente? Fui un niño diferente y por eso fue un niño problema. Por ende, fuiste un niño problema. Pero nunca me expulsaron de ninguna escuela. ¿Por qué? Porque era inteligentísimo. Porque no, sí, lo que algún día me explicó una maestra en secundaria, este, no me acuerdo exactamente cómo fue, pero me dijo, tu problema es que eres indisciplinado, pero no eres malo, no eres malo, nada más no encajas. Porque yo me encajaba y decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y me dijo, no eres malo. Me dice, por eso no, por eso no eres expulsado de la escuela. Cuando expulsaban a tal una semana o al otro, los niños problema, ¿no? Yo nada más era preguntón y contestatario. Fíjate que sí, pero una buleada muy extraña porque, esto lo cuento en una cosa que estoy escribiendo, que hablo de por qué dejé de creer en Dios cuando dejé de creer en Dios. Es una edad muy pequeña que voy a contar porque luego me regañan por andar contando todo mi material en las entrevistas. Pero, este, ¿para qué cuentas todo eso si le estás diciendo en tal show? Pero, yo dejo de creer en Dios como en tercera y primaria. No dejo de creer abiertamente, sino ya digo, esto está raro. Porque, si era buleado, era buleado porque era raro, porque extraño, porque no me gustaban las cosas que a todo el mundo le gustaban. Pero, el buleo a mí no me, no me, no me, no me molestaba. ¿No te mermó? Yo tenía un amigo, José Luis, este, ¿qué nos decían? No sé, tu mamá estuvo ayer conmigo, me la cogí. No seas payaso. Así era, sí. No, mi amigo no me decía José Luis a mí, sino nos decían. Y José Luis era como, mi mamá no, nunca, claro que no. Y yo decía, cállate, José Luis, espérate. ¿Cómo sabes que estabas con mi mamá? ¿Cómo es mi casa? ¿Cómo entraste? ¿Cómo llegaste? ¿Dónde vivo? ¿Cómo es mi mamá? No, porque mira, ¿cómo te vas a coger a mi mamá? Ni siquiera sos un de putas vivo. ¿Cómo cuestionas? ¿No? Por eso eres así. Entonces no me afectaba, porque si tú, y ahorita también, todo lo que hablamos de la fama y la gente que ahora dice, eres un pendejo, me dicen, ¿no te afecta? No. ¿Por qué? Porque es lo que este güey piensa, este güey no sabe quién soy. Esta persona no sabe quién soy. ¿Cómo va a afectar? Porque, mis amigos, ¿no te afecta que la gente te diga cosas terribles? No, porque no me conocen. ¿Cómo no me afecta que la gente me diga, eres maravilloso, eres increíble, es lo máximo? ¿Por qué no me conoces? Bueno, tantito sí te afectó en un momento en que tuviste casi que terapiar el decir, tengo una responsabilidad espantosa de, me llegan mails de, no me suicidé porque vi otra fase, me traté en la fase fulana. Oye, tus libros me han salvado la vida. Oye, y todo esto yo siento que es una gran responsabilidad que te llegó a mermar en algún momento, decir, ay, güey, espérame tantito, ¿en qué momento? O sea, ya, y si no logro escribir más, y si no logro poner más. Más que así, lo que sucedió realmente es que entré en una crisis terrible, sí, fue una cosa de angustia. Lo que pasó fue esto, nunca me he querido dejar, ni por lo malo ni por lo bueno, los halagos. Hay una frase que me encanta que dice, el hombre hace cariños al caballo para domarlo. Y creo que eso pasa un poco, la gente empieza a hablarte dulce y a decirte, pero quiere que seas como ellos quieren que seas. Y me lo dijeron hace poquito alguien en las redes sociales, somos tus fans, no abuses de nuestro cariño. Y yo, no abuso de su cariño. ¿En qué momento abuso de su cariño? Yo digo lo que pienso, y si dices algo de una estupidez, te lo voy a decir, si seas mi fan o no seas mi fan, no es abusar de tu cariño. Yo siempre he pensado, el que la gente confunde humildad con sometimiento. Si yo no me someto a lo que tú quieres, soy un mamón. Yo siempre les he dicho, yo los quiero mucho, y nunca voy a hacer nada por ustedes, por encima de mis huevos. Siempre lo voy a hacer porque quiero hacerlo. Claro. Cuando me he cuidado tanto de eso, de me salvaste la vida, me salvaste la vida, que fue como yo, yo no le salvé la vida a nadie, y la gente es su responsabilidad. Pero un día me siento a escribir, estaba yo escribiendo una agenda todos los años, y de repente... Que me fascina. No pude escribir, y empecé a tratar de escribir, no salí, no salí, y de repente me descompongo, me entra una angustia. ¿Te apanicaste? Pero fue terrible, y no sabía por qué. Hay una cosa que se llama fracaso por éxito, que es la expectativa estanta que dices, no quiero, no quiero. Que es cuando el mejor goleador falla, que es como fallo el penalti, es tanto que no lo quiero atinar, no quiero, prefiero atinarle. En esa crisis yo quería cerrar a vivir, vender la editorial, e irme a pescar a Cancún. A veces era así, no quiero, no quiero esto, no quiero, no quiero. En Cancún se pesca. No, no se pesca en Cancún. No se pesca en Cancún. O sea, me quería ir a gocear. Quería emprender un negocio de pescadores en Cancún. Exacto, ahí, exacto. El asunto es que más que responsabilidad, porque no es responsabilidad, es otra cosa, era este, me senté a escribir, y como había recibido tanto tu libro, En Cambio de la Vida, tu obra me salvó la vida. ¿Te empiezan a presionar? Dije, tengo que escribir a los salvadores de vidas. Claro. Tengo que escribir, no mames, la gente está esperando que le salve la vida. Hasta que dije, no, la gente no, me vale pito si la gente está esperando que le salve la vida, voy a escribir como siempre he escrito. Honestamente, del corazón, es lo que yo quiero. Si te salva la vida, qué bueno. Si te caga, me da igual. Si no te gusta, pasa al siguiente escritor, pasa al siguiente libro, pasa a la siguiente obra. Es la única manera en la que yo puedo estar a salvo. Y al estar a salvo, mi arte, lo que hago, mi obra, a salvarla de lo que la gente quiere, porque no sé si les pasó a ustedes como grupo, o con su representante, o en su momento. Es que la gente no quiente que canten esto. Es que la gente quiere o les gusta más que canten esto otro. Entonces uno empieza como honesto y empiezas a ajustar ya tu carrera a lo que la gente quiere. Luego la gente no es lo que la gente quiere. Si hiciéramos lo que la gente quiere, pues cantaríamos, no sé, la gente luego quiere cada mamada. Pero es como comida. Edúcase para lavar. Si le diéramos a la gente lo que quieren, entonces nada más comeríamos frijoles, o comeríamos, ¿qué? Nada más carne y ya. El chiste es que te digan, prueba el sushi, a ver, prueba esto, a ver, prueba esto otro. Y si está comida, ¿no? Yo me acuerdo, si yo comiera lo que quiero, pues no tendré el paladar que tengo ahora, que mi madre me obligó a comer un montón de cosas. Claro. Y lo has hecho bien. Y lo has hecho bien. Sí, claro. Sí, sí. Y el chocolate de donce aquí. Se me queda aquí. Adoro esa frase. Adoro esa frase. A mí también, Manu. ¿Ves? Pero ¿sabes qué? La verdad es que sí tienes que ayudar tu cuerpo y tu alimentación y tu salud, pero... Sí, de acuerdo. Hay que vivir feliz. Escúchame bien. Decías que en tercero de primaria dejaste creer en Dios. Dios, no quiero entrar en polémica de religión, pero cuéntame qué pasó. Entonces, estoy a por el bullying. Entonces, dejo de creer en Dios, porque un día salgo yo. Y es lo que cuento en el espectáculo, lo que te estoy diciendo sobre Dios. No los vuelves a ver. Salgo yo. Y entonces, de repente, yo hablaba solo en el recreo. Hablaba solo en el recreo. Porque además, soy una paradoja. La gente me gusta mucho, pero me caga. La amo, pero no quiero estar cerca. Me gusta ir, pero de repente no. Es muy raro. Me gusta la gente. La disfruto y platico y tal y tal, pero soy... ¿Eres solitario? También ermitaño y solitario. Entonces, es muy raro. Tenía muchos amigos. Todo el mundo me conocía en la escuela, pero no me llevaba mucho con nadie. Entonces, hablaba solo en el recreo. Y me acuerdo que me hablaba la psicóloga, la directora, la algo de tercera primaria. Y me dice, ¿tú tienes un amiguito imaginario? Le dije, no. ¿Cómo no? Estoy viendo que en el recreo estás hablando con alguien. Y yo no veo con quién hablas, ¿con quién estás hablando? Le dije, estoy hablando con Dios. Entonces, me veo con cara de, está más pinche loco de lo que pensé. Yo pensé que hablaba con una amiguita, pero con Dios. Y luego me dijo, ¿y qué te dice Dios? No, como si fuera dicho esquizo. ¿Pero era un colegio católico? Era un colegio católico. Ok. Que eso me daba mucha risa. Es decir, pues si dicen que Dios está en todas partes y que hables con él. Pues sí, ¿por qué me sorprenden? ¿Por qué me ve con esa cara? Claro. Pero entonces me dice, ¿qué te dice Dios? Le dice, Dios no me dice nada porque Dios no habla. Porque casualmente Dios no habla. Uno dice, Dios, siento que me dijo, sí, antes que te dijo, pero no has oído hablar de Dios. Nadie ha oído hablar de Dios. Ha sentido que te habla, ha sentido que a través del libro que se cayó o de un pensamiento, pero nunca has oído la voz de Dios. A ver si eres un hombre o es una mujer o es una voz. Entonces le digo, Dios no habla. Yo hablo con Dios. ¿Qué le dices a Dios? Y entonces le digo algo como, le digo que qué va a pasar. O sea, Martín, era un chavito amanerado, que muy amanerado, que usaba como su lonchera de bolsita. Le decían al maricón y le aventaban la lonchera y los de secundaria. Al chore, porque tenía así las orejas, le pegaban en las orejas y corrían. Al otro que era gordito, le tatatá. ¿Lo voleaban a todos? Pues voleaban a todos, porque le pegan a Martín, avientan al chore, el tal y tal y tal y le preguntan a Dios cuándo va a parar este desmadre. Pues seguramente lo diga así entre el primero y cuándo va a parar. Nos han dicho todos los días que si le pedimos mucho y le pedimos mucho, él empieza a hacer algo, pero ya llevo seis meses en la escuela pidiendo lo que pare y no hace nada. No dejan de molestar a Martín y no dejan de molestar al chore y no dejan de hacerlo. ¿En qué momento Dios interviene? Y entonces la psicóloga maestra, yo creo que maestra, si hubiera sido psicólogo hubiera tenido más herramientas, pero me dijo, bueno, y es la primera vez que yo digo, madres, Dios no va a hacer nada, lo voy a tener que hacer yo. Entonces me arremango las manguitas del suéter y me dedico junto con mi amigo José Luis a molestar a los de secundaria, a bulearlos. Entonces se van con Martín y decían, eres un puto y José Luis y yo desde una esquina, puto tú. Y se volvieron a ver uno de secundaria como de, yo sí, tú, porque le diría es Martín, tú puto. Se venían sonores y corriamos, y yo salía corriendo. Si me alcanzaban, me escondían las faltas de una maestra, ¿no? Entonces me decían, no eres un maicón, y le decían, no eres puto, puto, pero no pendejo, cabrón, te voy a partir de Maclau, que me muertes la madre, ¿cómo estás hablando? Empecé yo solito, luego se me ojo José Luis, porque me acuerdo que, me decían, nos vamos a la salida, y yo salía de la escuela pecho a tierra, y me decía, ¿qué te pasa? Yo me voy a madrear, ¿quién te va a madrear, mi amor? ¿Por qué te van a golpear? Me quieren golpear, me quieren golpear, me van a golpear, y al siguiente me decía, te saliste, huiste, yo claro que huí, pendejo, estás teniendo un cabrón de tercero de secundaria, de parte es la madre, soy de tercero, ¿no? Claro que huí, pero al yo dejarlos, al yo molestarlos a ellos, dejaban de molestar a Martín, o dejaban de molestar a tal, entonces estaba, haciendo lo que Dios no hacía, deja ayudarlo, porque Dios, yo tengo un dicho con mi hermana, porque no creemos, vas a llegar al cielo, y te voy a decir Dios, o yo Odín, gracias mi chavo, ¿cómo me ayudaste? Eso es lo que quiero, es lo que quiero, finalmente cuando me dicen Dios, digo, mi decidido es que existe, mira, yo eres un consentido de Dios, quiero decírtelo, aunque me digas que no, no está bien, ya sé que eres muy respetuoso, lo cual por eso, amo mucho estar contigo, y hablar contigo, eres un consentido de Dios, porque eres un cuate, que has escrito, tus experiencias, lo que te gusta, entonces a vivir, aparece de una cosa, que de repente, no tenías chamba, nadie te quiso meter dinero, en la producción, nadie te quiso meter dinero, de la no sé qué, y todo lo acabas haciendo tú, nadie te produce, nadie te dirige, nadie te pone dinero, nadie te contrata nunca, nadie te contrata, y dices voy a escribir, ya habías escrito Lucas, ya he escrito Lucas, escribí los 24, padrísimo, uyja, Lucas está cañón, y entonces, haces a vivir, y nada más pega un palazo, de 16, 16 años, lleva a vivir, en cartelera, en llenos, yo he ido cuatro veces, es una obra de teatro, que, oía yo a Jessy Cervantes, que te decía, es tan adictiva, es como tener un tafil, porque vas a ver la obra, o sea, es muy raro ver una obra, que digas, híjole, no es quiero volver, es necesito volver, es que necesito volverla a ver, no sé de dónde salga, se lo dijeron una vez a mi mamá, y otra vez me lo dijo a mí, un doctor, y un maestro de filosofía, que nunca me recuerdo su nombre, pero fue una presentación, una presentación de un libro mío, de, de, el café, me lo dijeron de diferentes formas, pero, el asunto era, eres como antidepresivo, tú, tu personalidad, quién eres, tú eres, tú antidepresivo, no nada más la obra, no nada más el libro, hay gente que yo no entiendo todavía, en Facebook hago lives, o platico, y no digo que a todo mundo le haga bien, habrá gente a la que le cague, pero mucha gente me dice, te oigo y me siento tranquilo, te oigo y me tranquilizo, me das mucha paz, y yo como de paz, hablo de mentadas, de madres, chingadas, madres y grito, y la gente dice, ay, gritas y me da paz. Yo tengo un sticker de chingadas madres, que amo y lo uso, amo y lo uso, porque, es que no sé que tienes Odín, ves por qué te digo que eres un consentido del patrón, porque, tienes una pluma, tienes una mentalidad, tienes un, una forma de decir las cosas, con mentadas de madre, con groserías, con lo que tú quieras, que te calla hasta bien, o sea, no te molesta, no te estorba, no te ofende, ciertamente ayudas mucho a la gente, con todas tus obras, porque todas tus obras al final del día salen de tu esencia, de tus entrañas, de lo que has vivido, no es ni de lo que has leído, ni de la película, de quién sabe qué, ni lo de la serie, de no sé dónde. Hace poquito escribí una cosa para mi siguiente libro, nos tomamos un café, no es cierto, para este libro estoy haciendo una nueva edición, de los mismos textos, estoy haciendo una nueva edición, porque cumple 13 años, 14 años, no me acuerdo, pero dije, voy a agarrar unos textos nuevos, y una redición para sacarlo, y, ahí escribo que mis palabras, siempre he dicho que la gente, una de las mejores cosas que me han dicho de repente, en una conferencia fue, una mujer, me acuerdo, me dice, oye, no dices nada nuevo, no, no, nunca he dicho, vengan a ver la novedad que me inventé, no, me dice, no, 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 no dices nada nuevo, pero a ti te creo, y eso me gustó, el a ti te creo, entonces, escribí un texto hace poquito que decía, no, no, mis palabras, no están sacadas de las clases de filosofía, no están sacadas de la enciclopedia, ni los talleres, las nacen de mí, me atravesaron, salen de mi corazón, de mi piel, tienen los rasponcitos, se pueden sentir las cicatrices, mis palabras huelen, y huelen a tierra, y huelen al odio, y huelen a sangre, y huelen a sexo, y a pasión, y a vida, florecen y palpitan, lo que escribo, creo que la gente lo siente honesto, porque nace de mí, no hay, no, no están acomodaditas así como para, no, 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 se siente, se siente, ¿qué te nutre? ¿qué lees para nutrirte? por ejemplo, ¿qué te gusta leer? ¿poesía? Leo poesía, mucha poesía, me encanta la poesía, pero no leo realmente tanto, como la gente de repente piensa que soy, como muy culto, y que leo, y que tal, no, mi experiencia es esta, nuestra vida la aplicamos, no medito, no rezo, no soy espiritual, no soy religioso, no soy, no practico nada así como místico, mágico, no, dime esa frase, que amo por favor, mágico, pensamiento, mágico pendejo, exceso de pensamiento mágico pendejo, por favor, es que es lo más bonito del mundo, y ahí uso dos palabras que la gente, de repente cuando me reclaman digo, digo exceso y pendejo, todos tenemos pensamiento mágico, un poquito, el asunto es que no caen en el absurdo, todo, yo digo, ay, ojalá y no llueva, para que podamos comer aquí afuera, pero no estoy esperando que me digan, ay, yo digo que no llueviera, vamos a, no pienso que haya nadie recibiendo las peticiones, como no creo en Dios, entonces no pienso que haya nadie recibiendo peticiones, uno la suelta, porque pues uno la suelta, porque es un deseo, todos tenemos deseos, ay, ojalá se acabe pronto la pandemia, ay, que se llene el teatro, ay, por favor, que pase, pero no estoy esperando que ni el universo, ni Dios, ni nadie responda, porque yo siento que no responde, no, mi hermana y yo teníamos un juego, cuando dejamos, ya aceptamos el creyente de Dios, Odette, Odette, tengo una hermana Natasha, un hermano Odette, son medias hermanas, porque son hermanas de mi hija de mi papá, son tres hijos de tu papá, y luego Vero, que es con la que creciste, Vero, que es con la que creciste, pero ella es mi hermanastra, era hija del esposo, no, ni es tu hermanastra, es hija del esposo de tu mamá, entonces, con mi hermana Odette, que vivió conmigo un tiempo, y que dejamos de creer en Dios, más o menos, pero bueno, primero yo, ¿yo en quién? Yo en ella, hasta mi mamá tampoco es religioso, mi mamá creía en Dios, la gente que me rodea la mayoría, yo alguna vez dije, Dios va a llegar a decir, ¿qué tal que Dios existe? Y cuando yo iba a decir, ¿qué pedo? Toda esa gente creía en mí, ¿qué hiciste? Pero si Dios existe, tiene muchas explicaciones que darme, ya te las dará, ya te las dará, ya te las dará, pero, cuando pasaba algo, decíamos, ay, se cayó el hombre de la hija, ¿qué hacemos? ¿qué haría Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Odín, de veras, porque no hace, que sí hace, no hace, Isabel, y cuando la gente me dice cosas, que también lo digo en el show, que ya no voy a decir más, porque no me regañan, pero de repente, cuando la gente dice, oye, no, vénse para allá entonces, no, 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 me regañan, porque tiene razón, no tengo que estar diciendo todo lo que digo, en la, la gente vaya a verlo, pero, en esto de Dios que estoy escribiendo, me enoja mucho cuando la gente dice, Dios existe, claro que existe, a mí, me ayudó en el milagro de mi coche, o de mi tal, o a mí, alguien me dijo, una vez, un impresor empezó a imprimir la palabra Dios, y cositas así, o incluso, porque a mí, lo que quieras, y digo, te caen, con todos los milagros, Dios, o sea, para erradicar la pobreza en África, con tierra más fe, haciendo cosas increíbles, dicen, la virgen que llora, ese va a ser mi milagro, Dios no mames, la virgen que llora, te cae, yo no podría sorprendernos con, que se cure el cáncer, no podría sorprendernos con, con, con cosas así, el problema es que, de nuevo, por eso es exceso de pensamiento mágico, si crees en Dios está bien, si necesitas de algo está bien, el chiste es que lo lleves al exceso y a la estupidez, al exceso que te haga hacerle guerras a los demás, el ateo, 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 el religioso, 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 el ateo, 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 no hace tanto daño, ¿qué ha hecho un ateo, ateo, ateo terrible? A mí digo, Hitler era ateo, pero no, mató gente por ser ateo, si me explico, pues está loco, pero un ateo, 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 100% ateo, recalcitrante, no te hace daño, no, 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 no te hace daño, un religioso recalcitrante te jode la vida, si te juzga, si te quemen la hoguera, si te tal, hablamos de los, de los recalcitrantes, los creyentes, los creyentes, de todo tipo de religión, musulmanes, católicos, judíos, este, no hay nada que haya matado más gente en la historia de la humanidad que el cristianismo, el cristianismo, el judaísmo y el islam, nada, 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 en nombre de Dios, en nombre de Dios, si yo fuera Dios yo hubiera bajado, decir, a ver, para el puto desmadre, no era así, se los voy a volver a explicar, pero Dios no ha ni siquiera bajado, ha desfile, y se está matando, ay Dios mío, por ahí va mi noca en sí, a ver, Odín Dupeirón, ya vamos a dejar de hablar de eso, ya está bien, y de la fe, y ahorita vamos a hablar, eso si lo cortamos, no, déjenlo, todos lo vamos a dejar, todos lo vamos a dejar, respeto mucho, y eso quiero que la gente lo sepa, respeto que la gente quiera creer, siempre y cuando, claro, y tengo amigos muy religiosos, siempre y cuando, no apedres gente, no quemes en la hoguera, no persigan a los homosexuales, no le hagas la guerra a la gente, que tu Dios sea amoroso, bueno, laico de preferencia, que te permita cagarla, que no te la haga de pedo, porque comiste carne en vigilia, o sea, que sea un Dios chido, que sea un Dios bueno, que sea un Dios, que entienda que eres humano, y que la vas a cagar, no sé, soy imperfecto, Ese es mi Dios, pero bueno, muy bien, vamos a dejar a Dios, por otro lado, vamos a brindar, por favor, gracias, ok, vamos entonces, tú empiezas en el CEA, no te veo en el CEA, o sea, yo que te conozco, de hace un tiempo para acá, digo, odiendo, pero en el CEA, tienes que haber sido, Pain in the Ass, ¿no? sí, en todas partes, y hasta la fecha, pero, no, pero como actor, sí, o sea, híjoles, tus maestros, yo creo que les decía, espérame, hace tantito para allá, ¿quiénes fueron tus maestros? fíjate que, Rafael López Mirnao, Torre Lafam, Hugo Arguelles, ¿qué generación es la tuya? noventa, ¿noventa? ochenta y nueve, noventa, salí en noventa, era otro CEA, el CEA, no digo que esté mal, pero estaba empezando, y como todo en sus inicios, éramos hechos a mano, ¿Cobo dirigía, ¿desde entonces? Cobo empezaba a dirigir, cuando yo entré, cuando yo entré, le pasaron a Cobo, y era una escuela muy diversa, muy artesanal, había gente como yo, ¿me explico? no, 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 no güero de Ojo Azul, Super Galán, tal y tal, había gente como diversa, sí, y entiendo que para televisión, porque la gente de repente dice, ay sí, Galán es en la televisión, pues sí, o sea, quieres ver gente bonita, quieres ver historias lindas, quieres ver, luego quieres ver gente real, cada cosa hay, ¿no? Quieres ver gente encantadora, o divertida, por eso es medio artístico, es entretenimiento, para ver a alguien común, normal, que no tenga nada que contarte, pues te salta a la calle, y ves a la gente pasar. ¿Hiciste alguna novela, alguna vez en tu vida? Sí, hice novelas, porque no tenía que hacerlas, la novela, la tele no me gusta, no te gusta, no me gusta la tele, ¿Furcio te gustó, porque estabas escondidito, y Plaza Sésamo también, porque estabas atrás de Panchito? me gustaba Plaza Sésamo y Furcio, porque trabajaba todo el tiempo, o sea, con Pancho estaba trabajando todo el tiempo, ¿tú producías y demás? No, nunca produje, pero sí dirigía, escribía para Plaza Sésamo, para Furcio, pero lo que quiero decir, es que lo que yo detesto, es la espera, este asunto de ir a hacer una novela, y esperar cuatro horas, para hacer una escena, yo me desesperaba, yo en el camionero decía, pónganme a hacer algo, o sea, lo que me gustaba, era estar todo el tiempo en el set, cuando yo estaba con Pancho Contreras, pues era Pancho Contreras, estaba casi todo el tiempo en el set, de los 120 programas, yo iba en 110, entonces todo el tiempo estaba en el set, con Furcio, era yo, y Pedro Hermedez y yo, y ya, en una novela, si no eres el estelar, pues te toca esperar, y luego te toca, te llaman en la mañana, y te cortan la 300, y no, no acabamos el break, te tienes que ir, y a mí, si hay algo que me emputa, es que me quites el tiempo, no me quites mi tiempo, no me quites el tiempo, es lo único que no voy a reponer, no me quites el tiempo, yo me puedo salir de una película, a la que ya estoy harto, o no terminar de leer un libro, que no me gusta, no, hay gente que dice, por disciplina, acabo un libro, yo no, a mí no me quites, ya no me quites el libro, ya me voy, ya me voy, no, ya, una película no me está gustando, quitemos de una oportunidad, vamos a ver que no está funcionando, ya, ya, no me quites el tiempo, ¿cuánto tiempo estuviste en Plaza, en Plaza Sésamo? Creo que 16 años, ¿y cómo llegas ahí? Llego a Plaza Sésamo, porque no tenía trabajo, y nos dijeron, hay un casting para hacer voces, van a hacer Plaza Sésamo, ¿quieres ir? Sí, porque yo soy entrón, para todo, en el sentido de, vamos, vale, le entro, yo siempre digo que le entro, a todo, al amor, como a la vida, encuerrado y con ganas de aprender, claro, claro, aviéntate, encuerrado y con ganas de aprender, vamos a ver qué pasa, a ver qué onda, de qué se trata, cómo va, si no me gusta, me quito, pero entrado, casting, sí, voces, va, mópet, sí, sí, fui, sin hacer una experiencia, a ver qué pasa, claro, fui, y este, y tallereamos un montón, y lo que te digo, que nunca me han contratado, estábamos dos para el personaje de Pancho, habían decidido que se iba a quedar un argentino, y una semana antes, ya en la última prueba, el argentino se hartó, porque llevamos un mes haciendo casting, y dijo, ya no puedo, me voy, me salió una gira de no sé qué, y se fue, y me quedo con Pancho Contreras, me lo confiesa mucho después el director, y me dice, estamos encantados con que hagas Pancho, no sé, o sea, qué bueno que te quedaste tú, lo que hiciste a Pancho, fue maravilloso, pero nunca nadie me ha contratado en mi vida, nunca nadie, en todo lo que he quedado, he quedado porque, por casualidad, pero nunca, nunca, nadie me ha contratado, nunca, ¿qué quieres decir con, nunca me han contratado? Nunca me han dicho, Odín, te quiero para este, pero quiero a Odín, para esto, llámenlo, digo, ahorita que soy Odín de Pairón, si me buscan, porque me quieren contratar a vivir, porque quieren contratar una conferencia, no, pero hasta la fecha, tú dirías, oye, te habló algún otro productor de teatro, para decir, Odín, ven a dirigir una obra, no, Odín, una película, no, hace poquito, tuvimos una pregunta con Netflix, para presentar cosas, párate ahí, stop, no, nunca han llamado a la oficina, para decir, Odín, podría dirigir, podría, no, ¿lo han invitado a proyectos, pero que específicamente, lo quieran para él? No, ok, y entonces, no sé qué tengo, y eso ahorita lo platicamos, mientras comamos, pero no sé qué tengo, que estoy investigándolo, no sé si es que la gente diga, porque le he preguntado ahora a amigos, porque es algo que acabo de, como de darme cuenta, de irme para atrás y decir, nunca me han contratado, eso está cañón, yo terminé haciendo mi trabajo, porque me contraté yo, claro, claro, así nació a vivir, pero nunca he hecho un casting, y he quedado en un casting, nunca, no, ninguno, hablan en la escuela, como quieran, hablan en la oficina, para decir, este, queremos que alguien participe en esto, queremos llamarlo, por audiendo, pero para participar, no así como, tengo un papel para una película, ¿y te gustaría? sí, claro, ok, no cualquier película, no cualquier obra, no cualquier cosa, claro, claro, pero si tú dijeras, oh Jodín, no, te han, has rechazado 10, y no te la mames, diría, bueno, sí, tienes razón, pero no, no, es que aparte, te lo hice una cosa, todas tus obras de teatro, han sido maravillosas, fíjate, hiciste, Lucas, que entiendo que fue la primera, pero luego, a vivir fue la que te reventó, luego aquel, aquel programa que hiciste con, con René Franco, que fue, ah, la entrevista, ahí como que, Odín Dupeirón fue así como, hey, soy Odín Dupeirón, la gente se volvió muy viral, muy cañón, y de ahí viene, 22, 22, de ahí viene recalculando, sí, no, Lucas, cuando, volví a poner Lucas, pero Lucas antes de recalculando, luego recalculando, y Lucas vamos al Auditorio Nacional, 10 mil personas, y gozamos a arrabiar, sí, a arrabiar, y luego viene recalculando, correcto, pues yo como productor de teatro, digo, híjole, este cuate, todo lo que toca le va bien, y lo hace él, no sé, yo, Odín Dupeirón diría, oye, este güey está haciendo cosas chidas, hay que llamarlo, claro, tengo esta obra, la dirigirías tú, me encantaría que tuviera tu sello, sabes, quisiera, qué harías tú con este texto, cómo podemos hacerlo, no me explico, evidentemente, a lo mejor es lo que perciben, que no voy a aceptar cualquier cosa, que no voy a hacer lo que sea, pero no, tengo las propuestas como, como, oye, tenemos este musical, como, oye, somos un grupo musical que va a hacer un concierto, que no hay eso, si me explico, qué loco, tienes razón, estoy tratando de descubrir, porque creo que tiene que ver con, probablemente con la seguridad, que un poco emana, no tengo idea, no tengo idea, lo estoy descubriendo, cuando descubra, escribiré sobre eso, saldrá, saldrá, ok, estabas haciendo una, una historia, de, no me acuerdo si era un libro, o estabas trabajando en algo, que algún día platicamos en este lugar, que fuimos a comer, y hablamos horas y horas, no sé si era un libro, o iba a ser una obra, sobre el amor, sobre el amor, sí, me gusta mucho lo que dices del amor, de que tú eres el, que cuando estabas en el CEA, este, entonces era el A y el B, el amante y el amado, ajá, y que tú eres un, el amante 100%, sí, sí, tengo esta teoría, a ver, cuál es tu teoría, esta teoría, cuando yo estaba en la escuela, hacíamos ejercicios de actuación, es una alarma, ejercicios de actuación, donde A y B, no, entonces, era básicamente que alguien en A, entraba a declararle el amor a B, y B aceptaba o no, entonces te toca hacer B, te toca hacer B, te toca hacer A, y es hora, y después de mucho tiempo, dije, esa es la vida, está el amante y el amado, el amante es el que va, y se entrega y se declara, yo creo que todos nacemos amantes, pero nos parten la madre, o nos da miedo, o tenemos broncas, y prefirimos ser amados, que nos amen nada más, y entonces, creo que una poesía que se llama, me tocó ser de los que aman, que es, sea un orgulloso amante, me tocó ser de los que aman, fíjate qué frase estás diciendo, sea un orgulloso amante, ama, ve y ama, y di y ama, y sal, todos tenemos diferentes formas de conquista, yo, y ahora lo entiendo, después de mucho tiempo, por mi, por mi infancia, por este asunto de, de ser atípico, no soy, no soy cazador, no soy, voy y te seduzco, ya wey, busco, si lo hago de otra manera, no, si, si seduzco de otra manera, pero como para qué te hacer, que si estar seguro, de que no me vas a rechazar, o de que no, todavía, cada vez menos, pero entiendo, de dónde viene mi forma de ser, no, mi manera de seducir es otra, no, no es, pero si soy amante, o sea, si, tengo una frase que me gusta mucho, si, siendo chistoso, o ayudándote, o siendo encantador, yo siempre he dicho que para ser, inolvidable tienes que ser excepcional, no, para que ser irreemplazable, o sea, y me aparece en todo, yo les decía a mis alumnos de actuación, que hay técnicas, hay todo, pero actuar, como la vida, se trata de descubrir algo en ti, de quién eres, de tu alma, porque siempre va a haber alguien que cante mejor o peor que tú, siempre va a haber alguien que actúe mejor o peor que tú, que sea más guapo, o que tenga mejor cara, o que tenga más detalles que tú en el amor, o que sea, pero algo te hace ser inolvidable, pero como tú, no va a haber nadie, si tú eres tú, yo cuando hice Plaza Sésamo, y pasó, yo dejo Plaza Sésamo, y se desalde, y me lo dijo el director, si tú te vas de Plaza Sésamo, esto sería difícil, porque otro velargo lo tenemos que conseguir a fuerza, ¿no? Pero otro Pancho, lo que hace Pancho, lo que tú haces, o sea, la balanza, la balanza que hace Pancho, para encontrar un Pancho sea difícil, y yo decía, claro, porque llegará otro que tenga una mejor técnica, o que sea, tenga una mejor voz, o que cante mejor que yo, pero como yo, no lo va a hacer nadie, nadie va a hacer lo que hago yo, como lo hago yo, si está mi alma, y hablo mi alma de manera poética. Por eso todos tus proyectos tienen éxito. Yo creo que sí. Exactamente por lo que acabas de decir. Porque nacen de ahí. Exactamente. Y así en el amor, y así en la amistad. ¿Te has enamorado mucho? Sí, claro, y he sido bien correspondido, y he estado, y he sido amado. O sea, has amado y has sido amante. Sí, claro, por supuesto, maravillosamente. He tenido buenas relaciones, unas demasiado buenas, y digo demasiado buenas, porque mientras más buenas son las relaciones, pues más difícil. ¿Te enamoras del alma, independientemente del sexo? Yo creo que sí, ahora sí, ahora sí puedo decir, me puedo enamorar ya de lo que me dio, hasta de un perro. Ya estoy tratando, ya estoy tratando de definir, de definir, no con esto que yo decir que tengo sexo con un perro, quiero definir exactamente esto. No, Odín, no, no, pongo esa imagen en mi cabeza. Entonces voy a hacer, te voy a definir lo que soy, hasta ahorita, porque ya hay muchas definiciones, ya hay muchas cosas, y trato de encajar. ¿Cómo? Siento y ventitadas, no me digas eso. Entonces, creo que soy, creo que soy panromántico, ¿no? O sea, quiere decir que puedo encontrar romance en donde sea, soy romántico, no romántico cursi, romántico de flor, no, romántico de hacer conexiones, ¿no? El romance que tú y yo tenemos, Isabel, de que nos reímos ayer en la noche, te amo yo, pasa, hay un romance en todas las cosas, ¿no? de acuerdo. Mi romance en la actuación, mi enamoramiento de Idalia, de la gente que me acompaña, de la inteligencia, soy panromántico, soy selecto amoroso, o sea, para que me enamore de ti, ya, ya, ¿no? Puedo estar en un romance lindo, amistoso, de papacho, el enamoramiento ya necesito de otras cosas, ya necesita pasar tiempo, y soy demisexual, ¿soy? Demisexual, esto quiere decir que para poder tener sexo necesito una conexión, si no hay conexión, no puedo, seas una mujer encantadora, un hombre maravilloso, un... Ya, ya, déjalo, hasta ahí, hasta ahí, este... ni de persona, ni de manera de ser, ni de nada, ni de nada, no, nunca lo he tenido, nunca me ha pasado, ahora con el tiempo puedo decirlo, antes decía, ¿qué es? ¿cómo es? ¿por qué no me enamoré? ¿qué está pasando? Soy súper raro, nunca he encajado en un abanico de nada, nunca he sido como de la comunidad heterosexual, o la comunidad transgénero, o la comunidad talidad, nunca he sido en ninguna comunidad de nada, no me siento partícipe de nada, nadie me representa, me represento yo solito, hoy por hoy puedo decir, si me enamoro de quien me enamore, me enamoro, me enamoro, ¿me enamoro? ¿qué hago? ¿me enamoro? Ahora, es un chile que va a funcionar, ni te va a perseguir, sí, de acuerdo, no, estoy enamorado, me gusta hacer una posibilidad, veamos a dónde llegamos, igual no llegamos a nada, igual llegamos a ser, igual eres la madre de mis hijos, o mi mejor amigo, o eres una gran aventura de dos meses, ¿te gustaría tener hijos? No, nunca me ha gustado, nunca he querido tener hijos, lo mejor de los hijos es no tenerlos, hay gente que le gusta y los tiene, sí, de acuerdo, pero yo creo que eso no está pesadísimo, tener hijos no es fácil, yo, yo, desde siempre supe que no quería tener hijos, y es algo que hablas con tus parejas, desde que te sientas, desde siempre, yo no quiero tener hijos, ahorita, primero eran los hijos, luego eran, este, los hijos y las drogas, porque yo no me drogo, yo, sí, tú eres bastante sano, soy muy sano y soy muy relajado, no, no soy de fiestas, y de antros, y, no, me parece que ahorita tenemos un exceso, nunca fui de antros, nunca, pero ni por cumplir, madre ni nada, yo fui de antros por cumplir, pero, pero muy poquito, o sea, fui de, yo también, fue cinco minutos, pero fui de cumplir, que alguien me hable para invitarme a salir, porque tengo que ir, a hacer check, no, a mí me obligaban a ir, mi mamá, si no vas a la fiesta, si no vas con ellos, iba yo, y me quedaba dormido, en el antro, me toman fotos así, y dicen, está súper pedo, no está pedo, está dormido, y fuiste a fiestas así, de, ¿quieres bailar? no, nunca fui como esas fiestas, ya me tocó, ya me tocó, bueno, es que yo iba en secundaria, me tocó ir a, me tocó a, ¿cómo te vas? no, esas fiestas me tocaron, que ya era un poco más, ya era un poco más este, irreverente, por decirlo en ese sentido, entonces nunca me tocó, ¿quieres bailar? ¿sal conmigo? no, en Estados Unidos sí, yo me declaré a dos mujeres en la vida nada más, una vez que estaba en Estados Unidos, en una academia militarizada, que me mandaron, ¿por qué yo tan disciplinado? que dije, vamos a aprovechar esta disciplina, en una escuela militarizada, y luego aquí en México, nada más dos veces me declaré como tal, ¿así de quieres ser mi novia? ¿así de quieres ser mi novia? ok, todas las demás, se fueron, ya fue cuando me di cuenta que, ¿qué era una cosa que empezabas a dar? en algún momento si llego y digo, oye Isabel, si andamos, ¿no? ok, ok, y somos tú y yo, ¿va? o tienes otros cuatro, ¿tienes otros cuatro? está bien, veo si puedo, pero si no, yo sí quiero una relación monógama, no es cierto que estoy viendo mal, la quiero monógama y te digo, oye, claro, sí, ¿no? y si me dices no, te digo, muchas gracias, ay, no me aceptas como eres, no te acepto como eres, nada más yo no quiero entrarle a eso, porque ahorita está mucho eso, acéptame como soy, quiero cambiar, pero no tengo por qué aceptarte como eres, ¿sí me explico? si a mí no me gusta, si soy golpeador y pendejo, acéptame, espérate, claro que no, ¿cómo no? te acepto como eres y bueno, te gusta la mostaza y a mí me cagas, sí, pero ni si quieres aceptarte, simplemente te amo con, con tus nalgas guangas, con que te guste esta cosa horrenda, respeto eso, claro, claro, es más, me encanta, me encanta, o sea, sí me encanta, porque cuando te enamoras, te gusta lo que sea, su cicatriz que tienes, no, su cosa que maravilla, porque finalmente ese es el amor, por eso soy de mi sexual, nunca he tenido mal sexo, porque tengo sexo solo con quien quiero tenerlo de verdad, solo cuando digo ya, 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 porque yo creo, o sea, tú haces el amor, sí, no haces sexo, no, no puedo, no puedo, lo intenté, y cuando lo intenté, de todo huevo, me decía, ¿y quién es? ¿a qué huele? Yo para tener sexo, empiezo primero por llevarme así como, me llevo contigo, así, y después ya te toco, y tú y yo nos abrazamos mucho, soy mutocón, y después ya es como, ay, quiero más, y luego ya es como, chingada, y luego ya es como, ¿cómo le hacemos? chingada madre, si me explico, entonces el cuerpo es como de, ay, ya quiero, ya quiero, ya quiero, ya quiero, ¿cómo le hago para entrar en ti? ¿cómo le hacemos? ¿no? Entonces cuando llega ese momento, es como de, ah, es fiesta nacional, es, es, eres tú, eres tú, aquí encima de mí, ¿no? Eres tú, eres tú, no hay manera de sentir, ¿quién eres? No, exacto, eres tú, eres tú, eres tú, sea que huele, sea que sabe, sea que se siente tu toque, es, es descubrir eso, de otra manera no puedo. Guau, qué sensible eres, Odín, está cañón. De otra manera me parece que es como, no sé, ¿qué sabe pues? Me explico, es como, yo digo algo que no sé si va a sonar terrible, y puede ser medio, no, ya después de lo del perro, ya no hay nada, nada peor que lo del perro. Lo del perro es broma, pero, Isabel, todo huele, la saliva huele, los, los jugos vaginales, los, el semen, el, el suorcito de los huevos, todo huele. ¿Qué es eso cuando llegas a tu casa, que a mí me tocó con muchos amigos a decir, a quitar, no sabes toda la gente que me ha platicado, yo a mi casa, ¿cómo me quito el olor de esta vieja? ¿Cómo me, cómo me lo hago los dientes para quitarme? ¿Qué terrible? No, yo digo, siempre hay una escena en la regadera de la gente que llegó a bañarse después del antro, yo no, yo, yo termino diciendo, ay, ay, mira, vuelvo a ti de ayer, todavía vuelvo a que ayer estuvimos juntos, vuelvo a ti, te ha pasado, pero te quieres quitar la sudadera, que, 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 me pasa en todos los sentidos, Ana Cerradilla es muy amiga mía, la amo, la quiero mucho, este, es una mujer que yo dije, ay, yo si me la daba Ana Cerradilla, no sabes de verdad, es una mujer maravillosa Ana Cerradilla, y tiene un olor muy especial, y de las primeras veces que yo, eh, empecé a, a llevarme con ella a comer, y nos abrazamos y me iba, le mando un mensajito de, vuelvo a ti, vuelvo, mira, vuelvo a la Cerradilla, y quedaba oliendo todo el día la Cerradilla, y me encantaba oler a la Cerradilla, porque tiene un perfume que además, es solo de la Cerradilla, este, eso para mí es importante, vuelvo a ti, ¿y tuviste algo que ver con la Cerradilla? no, nada que ver con la Cerradilla, somos muy amigos, ok, pero era una mujer que decía, ah, sí, me enamoré de la Cerradilla, fantásticamente, sí, claro, ok, y después, me dan a Raúl, pero me llevo también con la Cerradilla, que, su marido dice que yo soy el vicemarido, él es el marido, yo soy el vicemarido, soy como mi vicepresidente, si aún es como mi vicemarido, o sea, si yo hago falta, alquiler, pero así soy, no es fácil, no es fácil, serio, pero es una aventura, total, es que me gusta mucho ser yo, es una aventura, sí, y quiero decir algo, antes de que terminamos, o si vamos allá, no, vale la pena, la soledad que cuesta, vale la pena, el precio que se paga, por ser tú, y por ser original, que no te contraten, que no seas el alma de las fiestas, que no todo mundo te conozca, porque la gente que vas haciendo en el camino, la gente con la que vas conectando, vas conectando de verdad, yo puedo decirte, y lo digo de verdad, cuando la gente dice, es que amigos pocos, y se cuentan con la mano, una mano y me sobran dedos, a mí me faltan dedos, a mí también, yo tengo amigos entrañables, que sé que estarán ahí, a pesar de los años, y lo que sea, ahí van a estar siempre, toda la vida, porque mis conexiones, como, como de mi sexual, porque no es más sexual, el de mi sexual, tiene una conexión con la gente, estas conexiones que yo hago, son, son profundas, son reales, ¿no? Por eso siempre hablo, de mí no es mi cariño de televisión, es mi cariño de verdad, es si te quiero, si, si te quiero, ¿no? Y si te abrazo con cariño, y las conexiones que hago, en mis relaciones, siempre terminamos siendo amigos, siempre, ¿no? Porque son profundas, y además, con alguien aquí a Namaste, con quien trabajaste muchos años, como con Idalia, como gente que está en mi vida, mucho tiempo, como, como, no concibo, a menos que me chingues, o me hagas daño, te chingues a la empresa, me estás jodiendo, entonces sí vamos a tener pedos, pero si no, no concibo, ¿por qué razón nos dejaríamos de, de hablar? Si no te hago daño, no me haces daño, estaremos juntos, para siempre, completamente, estos son los libros, viene uno en camino, ¿verdad? Por lo que entendí, ¿un libro? Sí, ole, sí, claro, ¿estoy haciendo, en camino a quién? Lo mandé, a recoger, no, nos tomamos un café, segunda edición, todos estos libros, a ver, colorín colorado, cumple 20 años, colorín colorado, cumple 20 años, estoy haciendo una nueva edición, de 20 años, ¿cuántas ediciones tiene? 37 ediciones, nada más, tengo más, porque ese todavía es de los que yo hice, con mi editorial, que estaba en mi oficina, me fui 5 años de nuevo, con Planeta, que eso es historia que ya contar ahorita, platicando en la comida, regreso a mi editorial, con no sé cuántas ediciones llevemos, pero voy a hacer edición especial, de 20 años, sería la 39, ¿ves? y dale a todos los a ver, rey, 39, y la 40 va a ser de los 20 años, de colorín colorado, y va a contar la historia, esta frase, cómo me, de qué no te quieres, en tu única vida, de qué no te quieres perder, guau, librazo también, este, nos tomamos un café, son tus poesías, mis poesías, o sea, no sabes lo que yo gozo, y disfruto, oír a Odín, porque, ¿cómo sabes esta cosa, de las poesías, que invitan a leer? la, la, ¿qué? declamación, la recital, que te invitan a leer la poesía, son recitales de poesía, qué bárbaro, cómo me gusta, algo así, para mí, miren, yo soy amante de la poesía, mi papá era un gran declamador, gran declamador, luego conocí a Raquel Olmedo, que es otra gran declamadora, gran, y para mí, tú eres de los grandes declamadores, que hay, porque, cómo gozas, cómo vives la poesía, me fascina, me encanta la poesía, y voy a decir algo al respecto, dígalo, díganme si me callo, porque yo puedo seguir hablando, no, tú y yo, rey, la poesía, hemos perdido este gusto, por la estética, y me parece terrible, en este afán de, de, todos somos iguales, hemos perdido, este asunto de la aristocracia, de la buena educación, que a mí me parece que está bien chido, en su lugar, no, no porque seas maleducado, valgas menos, pero una mesa bien puesta, un traje bien hecho, una linda ropa, maquillarte, es arreglarte, y también la personalidad se arregla, así como pintas tu casa, porque la quieres bonita para vivir bien, también tu personalidad, lo que consumes, la poesía, es decir cosas de manera bonita, no, puedes decir, pinches hombres culeros, siempre nos echan la culpa, la poesía moderna, pero puedes decir, hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois ocasión, de lo mismo que culpáis, si me explico, o sea, no es, dime la poesía moderna, en qué anda, pues hay, hay muchas cosas, hay diferentes cosas, hay cosas muy complicadas, hay cosas más sencillas, hay cosas que ni siquiera entiendo, de qué se están hablando, hay autores nuevos muy buenos, lo que pasa es que se perdió el gusto por la poesía, ahí es a donde se está yendo, y, pero la gente si le gusta, mi libro, durante un tiempo, ahorita no, porque, nos tomamos un café, cuando yo, nosotros nos vamos a tomar una copa de vino, que es casi igual, que es casi igual, cuando yo tengo mis libros, los promociono igual, no, cuando mis libros fueron a una editorial aparte, promociono el que más se vende, no, porque lo que es negocio, a mí no me es negocio, pero también es arte, mi libro, durante un tiempo, el de la poesía, se tuvo los 20 libros más vendidos en México, de poesías, todos tus libros han sido bestsellers, sí, y colorín sigue siendo bestsellers, ¿ves como si eres un consentido del patrón? gracias, gracias, ¿por qué no me consiente? ya, no, 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 ya, dejemos esa discusión en paz, y entonces, la poesía, no, ya, ya, nada más te estoy queriendo recordar, la poesía, la poesía es un adorno, es hablar lindo, entonces no perdamos el gusto por refinarnos en la vida, no estoy diciendo seas un mamón aristocrático de mierda, no, pero tiene un gusto de decir coño, o sea, no siempre vas a tener la mesa perfecta, pero date un tiempo para poner un lindo mantel, no, de ahí viene la educación, de ahí viene este asunto, cuando alguien dijo, dejamos ser bárbaros y cagar donde comamos, y pongamos unos baños, y comamos con cubiertos, no estés soltando la puta mesa, no, y empezamos a ser refinados, refinemos nuestros gustos, nuestras cosas, no, no para valer más, o porque yo soy nice, o fifí, o su puta madre, todos tenemos derecho, de vivir bien, a nuestra altura, y en nuestras circunstancias, pero bien, siéndense en la mesa, pónganla bonita, tengan cosas padres, para ver, para observar, pinta bonito tu casa, con lo que te alcance, procúrate, diría una amiga mía, y así tu alma, procúrate, y eso me gusta mucho, hay que procurarse en la vida, peinar, te gusta comer bien, a gusto, docente, hazlo, la gente después de la pandemia, ya no está arreglando tanto, y no es lo mismo, ser un pinche fodongo de mierda, que arreglarte bien, no por eso vas a valer más, no por eso tu vida va a ser increíble, pero va a mejorar, va a mejorar, es mucho más bonito, comer en un lugar limpio, bonito, disfrutable, que cualquier cosa, es como comer, como la comida, algo bien cocinado, a tu punto, con la combinación perfecta, de sus frijolitos, con su, con el lava, con el, no es nada más 200, ahí te lo tragas, no cabrón, refínate, correcto, oye, a ver, agarra una caja de esas, escoge un número, ya vi que todo el mundo escoge el 8, iba a escoger el 8, pero, bueno, no vi que todo el mundo, vi que, todo el mundo, estaba entrevistando a alguien, pero supongo que todo el mundo escoge el 8, puedo escoger el 8, el 8 me gusta mucho, porque es mágico, ¿cuál? el 8, dame, si tuviera la oportunidad de platicar con alguien de la historia, vivo o muerto, ¿con quién sería? Cualquiera de mis santos patrones, porque no soy religioso, pero tengo mi santoral, San Sócrates, San Aristóteles, San Platón, santos patrones del pensamiento, dame uno, híjole con Sócrates, que dirías, uf, hubiéramos sido cuates, si nos hubiéramos bebido todos los vinos, Sócrates, guardando toda comparación, no me siento Sócrates, me encanta en la historia de Sócrates, que no es que haya leído y me sepa la vida de Sócrates, pero, Sócrates era preguntón, vamos, le dijeron, o dejas de preguntar o te matas, le digo, pues me mato, y se mató, ¿no? Literalmente, literalmente tomó bebé, pues me mato, no puedo dejar de preguntar, pero era incómodo, era un preguntón incómodo, se iba al mercado a hacer milagros, en esos milagros sí creo, milagros, Platón se iba, y eso lo iba recalculando, se iba a decir, oye, Isabel, ¿robar es malo? Sí, siempre es malo, siempre es malo, ¿no puedes robar? ¿Por qué no puedes robar? Porque es un pecado, está mal, no puedes robar, y si puedes robar el cuchillo a uno que va a matar a unos niños, ¿no se lo robas? ¿Porque es malo? Y entonces Isabel decía, bueno, ¿va a matar a unos niños? ¿Se lo robas? Pero, o sea, pues si se lo roba, entonces no siempre es malo, y ya, Sócrates se iba contento, ¿por qué hizo un pendejo pensar? ¿Por qué hizo que alguien no se pensara? El Sócrates era eso, cuestionaba, ¿no? Y eso yo soy, yo soy el de las preguntas incómodas, el de, ¿y esto cómo sabes? ¿Por qué no lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Y eso, y eso... Todo te cuestiona. Todo. Y entonces, creo que con Sócrates subimos teniendo unas buenas pláticas, cuando nos hubiéramos preguntado cosas, porque la única manera de llegar a algo es preguntándolos a los niños. Si usted no ha cuestionado algo de sus creencias, de lo que enseñaron religioso, de sus principios que le enseñaron, si no se lo ha cuestionado, cuestionéselo antes de que sea demasiado tarde. Cuestiónéselo. Cuestiónéselo. ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué me gusta lo que me gusta? ¿Por qué amo como amo? ¿Por qué creo en lo que creo? ¿Por qué Dios? ¿Por qué la vida? ¿Por qué la Virgen? ¿Por qué? ¿Por qué? Nada más porque a mi mamá le gustaba mucho. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué creo yo? ¿Quién soy yo? ¿Yo qué? Cuestiónése. Para cerrar, me gustaría que que completaras esto que te voy a leer. Dice, si el que roba es un ladrón y un asesino el que mata, dime, no quieras callar, quien destroza un corazón y una esperanza arrebata, ¿cómo se debe llamar? Eso es. Él es Odindo Peirón. Soy feliz de haberlo tenido. Te quiero, amigo. Yo también, con cariño de veras. Todo el corazón. Con cariño de veras. Gracias, familia. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!